mi querido y adorado mensajito mi mensajerito de amor y mensajerito bello como estás aquí estoy dándote un mensaje mi nombre es carmen y estas lecturas son como de mensajes de tu ser interno que también pueden estar unidas a como te leo el tarot el canal de como te leo el tarot gratis entonces vamos a ver qué hay para ti empezamos primero con una lectura del presente o sea quiero decir cómo estás ahorita en tu presente con esa persona vamos a ver aquí wow hay una persona nueva que está entrando en tu vida y esa persona pasando la de caín esa persona inclusive a lo mejor yo no sé si eso hace poco que sucedió pero esta personita inclusive hasta se eche unos tragos esta persona con un guayabo tremendo un despecho que tiene entre pecho y espalda que no se lo aguanta nadie déjame decirte habla y vocifera y dice un montón de cosas y de verdad que esto que aquello que le traicionaste que eres un traidor una traidora entre palos y entre whisky y entre entre tragos dice todo eso a sus amigos y de verdad déjame decirte que está inconsolable está como quien dice respirando por la herida puede ser que tú estés saliendo con alguien y esa persona jura y perjura que está saliendo con alguien un segundo me voy a quitar el suéter porque está haciendo mucho calor ok ya voy déjame un chance no se me vayan no se me vayan voy porque hace así a veces hace frío a veces hace calor dios ok seguimos pues entonces miren que te decía esa persona en verdad está respirando por la herida que celos tan grandes tiene está que se muere de los celos no sé si esta persona puede ser que a lo mejor sea nueva para ti o sea un amigo tuyo una amiga alguien que tú estás conociendo está saliendo con alguien no sé lo cierto es que se muere se muere de dolor y de celos mira es muy capaz en serio déjame decirte de como como decir de de cómo te puedo decir de aunque está sabiendo en verdad que te está perdiendo puede venir inclusive a buscarte a buscarte desesperadamente y a pedirte por favor que regreses déjame decirte es una persona que de verdad no ha podido aceptar y me está me está doliendo la cabeza nada más de pensarlo esta persona solamente no no acepta realmente el hecho de que tú quieras de que tú estés con alguien y sí que se te ve a ti con unas de copas déjame decirte muy al lado de esa persona ay 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 dios mío esto sí que está mal vamos a decirlo así vamos a ver entonces aquí que hay no mira es definitivamente no aquí no se puede hacer nada aquí hay un 10 de espadas aquí esta persona tiene todas las dudas del mundo es una relación que se ve que no se podría dar ya tú estás haciendo tu camino y esta persona en verdad le están diciendo la reina de paz de basto le está diciendo aquí no puedes hacer nada ya ya mensajerito ya tiene su amor ya tiene otra relación ya empezó con alguien ya se ve unida unida con alguien no puedes hacer nada vamos a ver aquí que hay como quisiera esa persona con este 10 de pentáculos volver otra vez a donde estás tú sin embargo tú se ve que de tu parte que es lo que hay nada todo al contrario está al contrario no hay para esa persona nada mismo que sean se ha analizado la situación mismo que esa persona la analizado perfectamente como queriendo ya ya de verdad no volver más ya dejarlo así pero de verdad honestamente pareciera ser que esto no se puede no hay manera de que se pueda hacer porque ya tú estás con alguien ahí se ve que de verdad no hay no hay una manera de controlar esto no se ve que de verdad esto está alineada esta relación que está este el medio es la relación la el resultado final no se ve alineado para nada y aunque esa persona quisiera en verdad ya tú tienes a alguien a ti te gusta alguien ya tú estás saliendo con alguien yo diría que yo le estoy leyendo quizás a alguien que encontró rápidamente el amor que tenía que estaba buscando desde hace tiempo y lo y resulta que bueno mira cómo se dice cómo se hace cómo cómo te explico pues como dicen no cómo te explico así que esa persona también quiere venir a digamos como quiere como venir a luchar por la relación y en verdad no no se puede pareciera ser que hay un cambio de ciclo que hay aquí en esta situación en verdad esa persona yo le podría decir definitivamente que en verdad se olvidara y que y que y que digamos soltara porque está como apegada está como adherida está como 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 cómo se llama esto está como como apegada así a la relación a ti no hace sino pensarte y buscarte y llamarte y qué sé yo cuántas cosas esta persona llora muchísimo el hecho de que tú estés con alguien y que ya le hayas olvidado definitivamente no sabes de qué manera no sabes cómo está esta persona en verdad así que veo aquí al al final mira el dos de copas y esto es una relación que se va a hacer más fuerte contigo y con esa otra persona nueva que viene y definitivamente esta persona como quien dice queda por fuera vamos a decirlo así por alguna razón mi querido y adorado mensajerito pasó lo que pasó por alguna razón te decidiste por alguien más quizás a lo mejor ya eso venía desde hace rato como vuelvo y digo yo estoy leyendo a partir del presente para acá porque yo antes pudo la semana pasada pude estar leyendo desde el pasado el pasado a ver qué es lo que pasaba porque pasó todo lo que no sé que que no se quema pero ahora lo estoy leyendo directamente desde el presente por lo menos hoy y entonces me doy cuenta que definitivamente quizás sabrá dios que tantas cosas tuviste tú que pasar con esta persona y ahora entonces te toca pues ahora ser feliz con alguien y ahora esta persona mira todo lo que le está tocando y te lo digo busca te llama corre grita se acerca quiere salir corriendo a buscarte y de verdad se ve que mira cómo estás tú con estas cartas tan bellas que te está dando la vida para que tú la disfrutes como se hace pues mira aquí que te puedo decir con esto te voy a decir algo muy probablemente muy probablemente ok te lo vuelvo a decir porque yo no sé si realmente no he visto el pasado aquí pero probablemente puede ser que esta persona estaba con doble cara y hizo algo realmente que no estuvo bien hecho hizo algo que de verdad te desencantó te 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 digo te hizo perder el amor algo o ha estado haciendo cosas desde hace tiempo que no vamos a decir así que te hizo perder la fe en esta persona y ahora entonces tú sencillamente buscaste a alguien que de verdad te diera más confianza eso es todo lo que pasó ahí te estoy dejando mi mensajerito con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye bye